¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer pollo al curry en crock pot y vamos a empezar marcando 3 pechugas de pollo con un poco de aceite de oliva virgen extra en una sartén simplemente buscamos que queden un poco tostaditas por fuera les vamos dando la vuelta y cuando veamos que están ya un poco hechas por fuera las retiramos y aprovechando el mismo aceite en el que hemos hecho el pollo vamos a poner una cebolla cortada en juliana medio pimiento verde y un diente de ajo y lo vamos a ir sofriendo hasta que quede un poco tostadito no se trata de cocinarlo completamente sino simplemente de darles una pasada por la sartén para que estén un poco más crujientitas vale pues ahora simplemente vamos a poner el pollo y las verduras en la olla de la crock pot aprovechamos los jugos de la carne y lo vamos a poner todo junto una vez puestos todos los ingredientes añadimos una cucharada de curry ponemos sal, pimienta y especias al gusto y ahora simplemente le vamos a añadir 300 ml de leche de coco tiene que ser este tipo de leche, la que viene en lata y vamos a cerrar la tapa tenéis que primero mezclar todos los ingredientes con una cuchara de madera pero a mi se me ha olvidado grabar el clip y una vez cerrada vamos a programar 3 horas a baja temperatura y ya simplemente tenemos que esperar a que se cocine es súper práctico porque lo hace completamente sola y cuando pasen las 3 horas abrimos y veremos que ya tenemos el pollo cocinado tiene un aspecto impresionante y el olor que deja en casa es increíble y ahora lo voy a desmechar, realmente no hace falta desmecharlo lo podríais dejar en trozos o incluso servirlo con las pechugas así pero a mi me gusta desmecharlo, que quede en hebras y le voy a ir agregando el caldo para mezclarlo poco a poco y una vez agregado y mezclado todo el pollo con el caldo realmente lo que es la receta del pollo al curry ya estaría lista pero yo como estoy presentando esta receta al concurso gastronómico de tapas del cual os voy a dejar toda la información aquí abajo voy a hacer una presentación un poco más bonita y voy a cocinar unas cestitas de patata para hacer estas cestas simplemente voy a utilizar la mandolina para hacer unas rodajas muy muy finas de patata luego las cortaré con forma de patata paja y voy a utilizar este artilugio que como su propio nombre indica hace cestitas entonces lo voy a compactar bien dentro y simplemente hay que freírlas para que nos quede como una especie de platito o de bol de patata comestible y así es como queda el bol una vez lo tengamos desmoldado vamos a rellenarlo con el pollo mechado al curry para darle el toque final le ponemos un poco de cebollino y ya la tendríamos lista recordad que si queréis saber más sobre este concurso gastronómico de tapas podéis mirar en la cajita de información y si os ha gustado no olvidéis darle like compartir el vídeo y suscribiros al canal hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!